En estas fechas tan entrañables quiero felicitar a los vecinos de Castillo, Isla, Arnuero y Soano y a todos los cántabros en general porque tenemos unas fechas que permiten reflexión pero también hay que disfrutarlas. La pandemia, como todos hemos comprobado, no ha pasado del todo pero también queremos aprovechar para acordarnos de aquellos que no pueden estar con nosotros debido a esto y a muchas otras cosas. Pero como son tiempos de gozo, de disfrute, pues que estas Navidades y el próximo año 2022 pues satisfaga todas vuestras anhelos, vuestras esperanzas y que el año que viene nos veamos en el mismo sitio. ¡Gracias!